Hoy te voy a enseñar la mejor forma de guardar el saco de dormir en su funda. Si eres de los que lo enrolla antes, siento decirte que no es así. Mejor guardarlo a compresión, además es mucho más fácil y rápido. Si te ha parecido útil, dale a Me gusta y compártelo.